¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas, ¿cómo bien? Podéis ver en el título del vídeo Nuevo Remusich 2.0 Ahora os diré el por qué Básicamente Ubisoft ayer publicó en sus redes sociales Un mini trailer de un nuevo proyecto Que hoy, a las 7 y media, hablando de horas Hoy, a las 7, tenéis público el vídeo de los 50.000 suscriptores Con un sorteo bastante, bastante guapo Así que espero ahí que estéis a tope 7 de la tarde Hora española, lo tendréis disponible Pero bueno, hablando sobre esto Básicamente Ubisoft publicó un pequeño trailer E enseñó muy poquito contenido de un nuevo proyecto De un nuevo FPS Que hoy van a presentar a las 7 y media de la tarde 7 y media, 8 y media No me acuerdo muy bien qué hora era exactamente Pero creo que era 7 y media Y básicamente se han puesto en un nuevo proyecto De un nuevo juego No se sabe fecha, no se sabe absolutamente nada Lo que sí se sabe es la opinión de la gente Que no, ha sido del todo buena Y varios mini trailers O varios gameplays muy pequeños Que vamos a ver a continuación Que como digo, pues Son del juego, ¿no? Y básicamente quiero dar mi punto de vista Mi opinión Y también pues deciros Que este juego principalmente No ha recibido Una de las mejores opiniones del público ¿No? Este juego La verdad que cuando salió en su día Cuando Ubisoft lo presentó Con este mini trailer, ¿no? La verdad que la gente Criticó bastante a la compañía Por el hecho de que Como bien estáis viendo Cuando vemos Estos mini trailers Que por cierto Hay un tercero Lo que pasa es que no lo he encontrado Así que mala mía Es lo que hay Pero bueno, no pasa nada Hay muchas cosas Que comentar en este vídeo Básicamente la gente No le ha gustado esto ¿Por qué? Porque si os dais cuenta Lo primero que se os vino en la cabeza Al ver este nuevo shooter de Ubisoft Es la movilidad El Team 2Kill Y todo exactamente copiado Y pegado Del nuevo Call of Duty Bueno, el nuevo Call of Duty De la saga COD Por así decirlo Entonces, claro Digamos que esto No le ha sentado del todo bien A la gente Al ver todo esto Porque claro Tú cuando pagues Los 40, 50, 60 euros Del juego Por supuesto Cuando lo estés iniciando Te saldrá Ubisoft Original Y este original No tiene absolutamente nada Y aquí está el error Yo en este vídeo A ver, vengo a criticar Y también a defender un poquito A Ubisoft Y sobre todo Dar mi punto de vista Sobre esto Y lo que me parece Por así decirlo Pero claro Esto de original No tiene absolutamente nada De hecho Es algo Un formato de gameplay Un formato de shooter Que tenemos ya Varios años en el mercado Como es el Call of Duty Que ha llegado A un nivel impresionante Y que a día de hoy Está completamente muerto Porque la compañía Que ha hecho el videojuego Aparte de que No ha escuchado a la comunidad Por supuesto Se ha llenado Que si de hackers O en este caso Con lo más grande De todo El skill base Matchmaking Que es lo que se ha cargado Por así decirlo El multijugador De los últimos COD Pero la cosa no va de eso La cosa principalmente Va sobre que Ubisoft Simplemente ha copiado Una idea Y no se ha Por así decirlo Calentado la cabeza En hacer algo nuevo Algo distinto Que es lo que quiera la gente Yo también pienso lo mismo Pero si puedo defender De alguna manera Ubisoft Es aprovechar el momento Aprovechar que el Call of Que tenemos a día de hoy En el mercado No tiene multijugador Está absolutamente muerto ¿Vale? Por el skill base Matchmaking Principalmente Y porque no escuchan A la comunidad Y no dan Lo que quieren Si puedo defenderlos De alguna manera Es que tienen que aprovechar eso Y sacar Un buen multiplayer Un multiplayer frenético Partidas rápidas Como bien Estáis viendo De capturar la bandera Punto caliente Juego competitivo Que la gente Se lo pase bien Partidas rápidas Partidas frenéticas De 5 o 10 minutos Como máximo Y un juego De este estilo Pues a lo mejor Lo puede petar Lo puede petar Porque Si aprovechan la oportunidad Si aprovechan el momento Que a día de hoy El COD Está fuera de combate Por así decirlo En este estilo de juego Le puede salir Bastante Bastante Bien a Ubisoft Pero el problema Está En que claro Esta plataforma No es de apoyar Ni a la comunidad Ni mucho a los juegos ¿Vale? Lo estamos viendo Últimamente Con R6 Y claro Es algo que Como digo La verdad Que la gente Pues se lo ha tomado Bastante Bastante mal De primeras Con estos mini trailers Que estáis viendo En pantalla ¿No? Yo lo que quiero venir Con todo esto Es que básicamente Sacar un juego De este estilo Que como bien Estáis viendo Lo más seguro Es que tenga campaña Tenga también Un multiplayer Con punto caliente Duelo por equipos Tomar la bandera Etcétera Etcétera Dominio Aquí esto Creo que es dominio O creo que es No Esto es básicamente El juego competitivo Este que había En el COD ¿Cuál era? Es activar y activar La bomba Bueno Básicamente eso ¿No? Pues lo que os iba diciendo Este tipo de juegos Necesitan bastante contenido Este tipo de juegos Necesitan En constante tiempo Todos los días Trabajar sobre él Y estar dándole contenido Nuevas armas Nuevos mapas Nuevos modos de juego Y tranquilos Que este juego Skins Micropagos No le van a faltar Eso es algo que os aseguro Porque esto Es así Ubisoft Y son así las compañías Y más Con este tipo de juego Otra cosa que no se ha comentado Es el precio ¿Cuánto va a costar este juego? Teniendo en cuenta Que Rainbow Siege Extraction Aunque sea un juego Totalmente diferente Teniendo en cuenta Que lo van a sacar Rainbow Siege Extraction Por 60 euros Siendo Un copia y pega De R6 Que tenemos a día de hoy Del Rainbow Siege Con mismos personajes Mismo estilo De Time to Kill Mismo estilo de juego Pero con zombies Etcétera Etcétera Yo supongo que este juego Saldrá por 50 60 euros también ¿Vale? Supongo que saldrá Para todas las plataformas Y veremos a ver más A continuación Yo de momento que no tengo Tampoco muchas más opiniones Que dar Sobre este juego De primeras Pues la verdad Que por supuesto No me ha gustado Lo que han hecho Que se pongan a trabajar En un juego Que realmente no es original ¿Vale? Porque no es original Esto es un estilo de juego Copiado y pegado Del Call of Duty Que conocemos todos No se le han querido jugar No han querido sacar Algo diferente Que es lo que busca la gente Llevamos años Jugando lo mismo ¿Vale? No se le han querido jugar Así que bueno Veremos a ver en un futuro Que pasa con este juego Cuando sale Como lo acompañan Como le meten support Si escuchan o no A la comunidad Si le meten skill based matchmaking Porque eso se carga El multiplayer Eso se carga Absolutamente el multiplayer Como tenga skill based matchmaking Este juego Pasa como el COD Y se va a la verga No hay más Se va a tomar por saco Y da igual Lo bueno que sea el juego ¿Vale? Pero a mi principalmente Si que es cierto Que concuerdo Por así decirlo Con la gente Que básicamente es eso Está claro que no se han querido arriesgar Han visto que algo triunfó En su momento Y que a lo mejor Pueden hacerlo mejor Y pues bueno Han ido a por un estilo básico Un estilo de Shooter rápido Partidas rápidas Frenéticas Un juego que lo más seguro Es que salga Para todas las plataformas Y como veis Pues con habilidades Y todo Quiero decir Esto es que tiene hasta habilidades Es que me recuerda muchísimo Al Black Ops 4 Literal Me recuerda muchísimo Al Black Ops 4 Encima El Time to Kill Es bastante bastante bueno Se siente bastante bien Por lo que se ve El juego Pero claro Al fin y al cabo Es algo que ya tenemos visto Y de sobra Así que nada gente Espero que os haya gustado Este video Dejadme abajo en los comentarios Vuestro punto de vista Vuestra opinión Que pensáis Que opináis En base a este nuevo Juego Bishoft Que a lo mejor sale bien A lo mejor Acaba reventando este juego Y R6 Se irá al carrer Porque esto es lo que va a pasar ¿Vale? Si este juego sale muy bien R6 Lo dejan tirado Os lo confirmo yo ya Así que nada chavales Espero que os haya gustado este video Like, suscripción Se agradece muchísimo Y nada Que nos vemos En el próximo video Yo voy a probar Por supuesto este juego Lo vais a tener en el canal Tengo muchas ganas De un nuevo juego Aunque sea un copy Pega del cot Yo con que no tenga El skill base Lo voy a jugar Y me voy a viciar Como un tremendo Yo que se Perro literalmente Así que nada gente Espero que os haya gustado este video Y nos vemos En el próximo Chao Chao Chau ¡Gracias!